Un hallazgo prehispánico sin precedentes fue presentado por arqueólogos e investigadores del centro INA Puebla. Se trata de una tumba intacta localizada en el municipio de Ixcaquixla con al menos 20 osamentas de 1.500 años de antigüedad, la cual habría pertenecido a miembros de un linaje de comerciantes guerreros. Hace unos días, el centro INA Puebla informó que el descubrimiento se realizó a finales de septiembre, mientras personal del ayuntamiento de Ixcaquixla realizaba labores de rehabilitación sobre la calle 8 Norte del barrio 3 de Mayo, se descubrió un acceso y este originó la suspensión de la obra. Enseguida, un grupo de arqueólogos empezaron a realizar excavaciones y tras varias semanas de trabajo, descubrieron una tumba con características únicas. Son dos cámaras mortuorias con entierros múltiples, primarios y secundarios, es decir, que habían individuos completos colocados en posición anatómica y otros eran restos de partes humanas que posiblemente fueron removidas de otro lugar y depositadas aquí. También se localizaron ofrendas, vasijas y piezas de cantera. Los restos óseos serán investigados por el personal especializado para determinar sexo, causa de muerte y tipo de alimentación que llevaban. El pueblo de San Juan Ixcaquixla, ubicado sobre una loma en medio de un valle, se levantó sobre un sitio arqueológico. El mayor de los montículos o teteles, como suele llamarle la gente de la mixteca baja, se localizaba en lo que ahora es el centro de la cabecera municipal con uno, Genaro Cepeda.